Bueno, yo quiero extender una felicitación a todas y a todos los servidores públicos de las áreas administrativas, técnicas y parlamentarias por su compromiso institucional para obtener este reconocimiento y esta certificación del 100% del Índice Global de Cumplimiento en obligaciones de transparencia reflejadas en el sistema de portales de obligaciones de transparencia en el ejercicio correspondiente al 2021. Muchas, muchas felicitaciones.